El gobierno rechaza la segregación de Puentes Viejas, el país. Los vecinos de Manjirón, paredes de Buitrago y Cerrada de la Fuente, poco más de 400 personas, seguirán viviendo bajo el mismo municipio. La comunidad ha denegado la solicitud del ayuntamiento en la que se pedía la segregación de los tres pueblos. Puentes Viejas inició hace siete años su particular andadura para volver a la situación anterior a 1975, cuando las tres poblaciones eran independientes. Mateo Fernández fue alcalde de este municipio, situado en la Sierra Norte a 74 kilómetros de la capital, en la pasada legislatura con una candidatura que promovía la segregación de los tres pueblos. En 1975 el ayuntamiento de Manjirón o Manjirón, ya que se le conoce con ambas grafías, decidió por decreto unirse a los municipios de paredes de Buitrago y Cerrada de la Fuente, pese a que siempre habían sido localidades independientes. Sagrario Alonso, que fue alcaldesa desde 1999 hasta 2001 por el PP, explica el motivo de aquella alianza. La exalcaldesa popular señala que en el expediente que se redactó para pedir la segregación se esgrimió la separación territorial como uno de sus principales motivos, ya que el río Lozoya separa el pueblo.